El reino está por llegar Los pastores se alegran Que poco falta ya Todo un Dios hecho hombre Que con su vida te va a cautivar Ya verás Cada año de nuevo Otra oportunidad De vivir más plenos Y amar La verdad se hace hermana Y el bien se hace amigo Su mensaje de amor